En Belén ha nacido un niño para nuestro bien, alabemos tu bondad, que el rey de los cielos, que no trae la paz, llega la navidad, que me pongan la foto del niño de catecismo que no le he visto. Y me marchan esos muchachitos que fue en su fiesta de navidad, la fiesta que le hicimos. Por favor, a todos los niños y a todas las personas que cumplen años desde hoy hasta el martes que viene, muchas felicidades, Ana, felicidades. No te pierdas, Luz María, felicidades a todas las personas de IDECO, felicidades a todas mis amistades. A todas las personas del colmado, del economato, a todas las personas. También queremos llevar un saludo a las personas del colmado, Sandro, y del colmado, Alex. A todas las personas, un abrazo. Ahora yo quiero que me pongan esas imágenes que tengo ahí. Y ponganme la musiquita de navidad, ¿por qué me tienen ahí? Ahí está Raúl, miren a Raúl. Parece pájaro, Raúl. Ahí está Dios y Mel. Sigue con todas esas imágenes que la gente quiere verse. ¿Quiere que Sofía la ponga en su programa? Lástima. ¿Con la música de navidad entonces? Ay, Dios mío. No me gusta esto. Bebé, dile que ponga la música de navidad, que me ponga la música del tema del programa. Vamos a seguir. ¿Por qué? Gracias. 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 Este funcionario cuando va subiendo ya al Cielo se encuentra con San Pedro, ¿verdad? Y entonces, San Pedro le dice Espérese un momento, ahora le tengo una pregunta, ¿donde primero quiere visitar, al Cielo o al Inferno? Y el funcionario se queda, ¿a dónde voy?, ¿a dónde voy?, ah, ya sé San Pedro, ¿en dónde?, dice San Pedro, dice el funcionario, yo quiero el primero a la izquierda, bien, cuando va bajando, que llega, hay, hay fiesta, hay reggaeton, hay música, música bonita, mucha mesa, copa, música de muchas palabras, heridas, mujeres, cosas así, mujeres, heridas, y entonces, se queda ahí, bailando, todo, y entonces, y entonces, llega, se le acabó el tiempo ya, de, cuando sube al cielo, bueno, eh, eh, le dice San Pedro, bueno, ya tú sabes, eh, dónde quieres visitar ahora, van al cielo, van subiendo, ahí tranquilito, siente paz, cuando ves, oh, hay ángeles cantando, hay un, hay un bosque lindo, hermoso, cuando, ya, se le acabó el tiempo, está, ahí es, sí, aburrido, cuando va, le dice San Pedro, bueno, ¿dónde, eh, tú decides quedarte, en el cielo o en el cielo? y dice, bueno, yo me voy para el cielo, cuando baja, se va sintiendo como se calentó, y dice, está, ay, qué calor, qué caliente, cuando llega allá, dice, eh, eh, se encuentra como un hombre ahí, por fuego, y claro, le dice, dice, hey, señor, y la, ¿dónde, dónde que queda, eh, la fiesta que había? ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? y las mujeres, eh, la bebida, y las cosas, y la vaina, todo, todas las cosas, todos los pobres, cuando va, eh, le dice, eh, eh, mira, tú vas allá, donde Satan, tú vas a hablar con él, cuando llega, eh, le dice, mire, y, y la fiesta que había aquí, con toda mujer, bueno, mijo, cuídate, que es una fiesta, eh, eh, de disfraces, que te pedí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Me interesa risa! ¡Me interesa risa también! Eh, como estamos, le voy a petición, este cuento, óyeme, como, estamos ahí, me llamó un señor que le haga esto, oye, una señora llegó del campo, Llega del campo la señora Y ella va a comprar a la Duarte Va todo bien Tú sabes que la gente del campo Son simpáticas y cosas Cuando ella se encuentra Unos hombres Ahí frente a la tienda En la tienda, en la entrada de la tienda Se encuentra unos hombres Y ella dice Buenos días Ok Oye a ver Que los hombres no responden Vuelve y dice buenos días Y los hombres Tampoco responden Yo supongo que ustedes saben que eran los hombres Cuando dice la mujer Pero buenos días Oh Usted cree que es gratis que yo vengo a esta tienda Es con mi cuarto que yo voy a comprar No hombre Me voy para otra tienda ¿Qué pasa? Que ustedes saben que eran los manichis Era con los manichis Que ella estaba hablando Cuando llega a otra tienda Y los que estaban solo empleados Le dice Saludos, saludos ¿En qué podemos ayudar? Tú ves que son muchos Entonces yo que iban a atender Dice No Pues yo tuve que venir para acá Muchas gracias por atenderme Porque yo estaba en aquella tienda Y los empleados de allí Son unos antipáticos Viejos Yo tuve que salir de ahí Y coger para acá Porque ni los buenos días Le dan a esos animales a uno Vuelve para arriba Lo manichis También hubo una señora Esa señora estaba en la fiesta del colegio de periodistas Cuando Que dije que no íbamos a ver el 2013 Ya estamos en el 2013 Yo se lo dije Que no crean en propaganda Que crean en Jesucristo Ahora ustedes tienen que vivir Con mucho positivismo Y decirle no a la delincuencia Felicidades a todos los que cumplen años Desde hoy hasta el martes que viene Un saludo a todos los niños El videíto viene ahora Los quiero mucho Un abrazo Y se acabó la navidad Ahora a trabajar con positivismo